Si importante es la lactancia materna, también lo es la alimentación complementaria. Por eso hoy visitamos el consultorio 10 del Policlínico González Coro Marianao. La doctora Mileidis, orgullosa porque su consultorio es centro de referencia, nos comenta que actualmente tiene nueve niños menores de un año. De ellos, aproximadamente siete están en el proceso de alimentación complementaria. La alimentación hasta el momento ha marchado bien, puesto que las madres son bastante preocupadas y tratan de seguir las orientaciones dadas en todas las puericulturas. Actualmente hay dos niños que no han cumplido con lo orientado, ya que las madres refieren que tienen poca leche, a pesar de que se les explica que la lactancia materna hasta los seis meses de edad es el alimento ideal para los niños. Y le han incorporado otro tipo de leche antes del tiempo requerido. En el resto, las madres han cumplido con las orientaciones, de ir incorporando poco a poco los alimentos indicados en todas las puericulturas previamente planificadas. Por ejemplo, Sandra, la mamá de Saibel, nos explica cómo ha cumplido estrictamente con las orientaciones de la doctora. A partir de que la niña nació, yo comencé a darle su lactancia materna exclusivamente, sin introducirle nada más, ni siquiera agua, hasta los seis meses. Cuando cumplió esos seis meses, empecé progresivamente, poco a poco, a introducirle su purecito con malanga, su sazoncito natural, ajito, cebolla, ajo, todo natural, sin nada más. Después, a la semana, semana y un poquito, pues sé introducirle el pollito y así me mantuve hasta que, según las orientaciones de la doctora en el consultorio, me fueron orientando lo que le iba introduciendo poco a poco. Primero le daba solo almuerzo y después lactancia. Y ya después de semana que ella se fue adaptando a que estaba comiendo, entonces se le fue introduciendo almuerzo y comida. También irrumpimos a la hora del almuerzo en la casa de Yulie, la mamá de Mateo. Una sensación de bienestar percibimos en estas madres que cumpliendo cada una de las orientaciones realizadas por su doctora del consultorio médico de la familia, sus bebés van marchando saludables sin quemar etapas en la alimentación complementaria, es decir, comida y lactancia. Xiomara Cuba para de tarde en casa.